Hola y bienvenidos a PandoraFMS. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros los nuevos widgets de la nueva versión 770. Para acceder a ellos, dentro de nuestra consola de PandoraFMS, deberemos ir al apartado de operación y dentro de este acceder a informes, dashboard, lista de paneles de control y acceder a nuestro dashboard. El primer widget que veremos es el nuevo mapa de calor. Este widget nos muestra un mapa de píxeles del estado de agentes o módulos. En su configuración podremos modificar su título, el color de fondo, seleccionar qué mapa de calor queremos mostrar, agentes agrupados por grupo, módulos agrupados por grupo de agente, agrupados por grupo de módulo o pre-etiquetas. Podremos especificar qué grupo o grupos queremos seleccionar para filtrar, además de poder filtrar por el nombre de agente o módulo que muestre los resultados que contengan únicamente esa cadena de texto. Una vez configurado, podremos hacer clic en cada cuadrado del mapa de calor para mostrar información del agente o módulo seleccionado y además, si clicamos en el nombre de uno de los elementos, nos llevará directamente a la visualización de los mismos. El segundo widget es el widget datos de módulos, promedio, suma, máximo y mínimo. Este widget permite mostrar el valor promedio, máximo o mínimo de un módulo o la suma de un módulo de tipo incremental acompañado o no de su unidad de medida. Podremos modificar su título y el color de fondo, el tamaño del texto y la etiqueta. También podremos cambiar el color del texto y elegir si queremos mostrar la unidad del módulo en caso de tenerla. Debemos indicar qué tipo de valor queremos mostrar, como el máximo o el mínimo, así como el periodo de tiempo que cogeremos de muestra, el agente de origen, el módulo a mostrar y si queremos su visualización en horizontal o vertical. El tercer widget, llamado módulos por estado, muestra los módulos filtrando por su estado actual. Los módulos aparecerán ordenados de forma descendente en función al estado que seleccionemos, es decir, se mostrarán primero los módulos que han cambiado su estado más recientemente. En su configuración, podemos modificar el nombre del widget y su color de fondo. Además, indicaremos el estado de los módulos a mostrar y podremos aplicar un filtro con una búsqueda por nombre o contenido del campo de los módulos que mostrará únicamente los elementos que contengan esa cadena de texto. En último lugar, tenemos el widget de tarjeta de evento. Este widget muestra un conteo de eventos según reglas de filtrado basadas en tipo de eventos, estado de eventos, criticidad y o severidad, grupos, etc. Podremos elegir qué tipo de eventos mostrar, el máximo de horas de antigüedad de los eventos y el estado de los mismos. Además, podremos utilizar el filtro de grupos para mostrar únicamente los eventos que pertenezcan a dichos grupos. Como en el resto de widgets, podremos cambiar el nombre del widget y el color del fondo del mismo. Todos estos widgets están disponibles tanto para Nodo como para la metaconsola de Pandora FMS. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides, si te ha gustado, sonríe, dale a like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.